Con la expulsión además de Jairo Ríos, vamos a ver las jugadas, tiro libre de Jairo Puerto, gran volada del portero Calderón. Esto es todo lo que sucedió en el partido, por si usted se perdió el primer tiempo, acá está el resumen completo, el gol de centro de Alexander Aguilar y el golpe de cabeza de Luis Castro adelantaba al equipo platense. Muy bien, como definía, tiro libre de Alexander Aguilar y cómo produce este cabezazo con la gran estatura que tiene y el juego aéreo de Luis Castro que ponía en ventaja a Platense y que hacía suponer o pensar en un mejor panorama para Platense. Aquí se equivoca la defensa de Maratón, Carlos Palacios compromete a Kevin Johnson, le da la pelota, tiene encima la marca de Alexander Aguilar, tiene que cometerle falta, ya tenía María y la segunda María lo terminan expulsando. Aquí no hay nada que cuestionar, está bien expulsado Kevin Johnson y muy temprano en el partido el maratón se quedaba en desventaja numérica. Esta es una excelente, una gran intervención del portero para mandar el balón a la final. Aquí nace la jugada del gol, gran jugada de Berríos desde su campo, mete este balón para 10 a 10 que toca para vencer al portero Calderón. Fíjese todo lo que hizo Berríos, tiene el espacio, no pudo llegar Mendoza. Se la da con el empeño, ahí le pone el empeño en gran corrida, va cambiando de pie. Fíjese ahí, ahí la da Palacios, ahí, ahí va conduciendo, ahí va con la derecha, con la derecha todavía, ahí, cuando ya la tiene justo en la suda le pone el empeño. Y en mil goles, le da este pase al jugador Diego Reyes. Es una gran jugada, vea cómo está. Fíjese en el desmarque también, cómo se va desmarcando muy bien Diego Reyes. Y cuando sale el portero... Gran gol. Y aquí creo que la historia cambió, Orlando, totalmente. Cuando Platense parecía que estaba mejor, llega el gol de Diego Reyes. Y el equipo Maratón empezó a ser superior hasta que terminaría el partido. Creo que Maratón termina siendo el justo ganador. Expulsan a Jairo Río. Ya escuchamos las declaraciones de Jairo Río. Y así finalizaba el primer tiempo. Lo expulsaron, le dieron licencia. ¿Se puede quedar unos minutos? Dirigió unos minutos ahí Jairo Río. Puede dar instrucciones. El segundo tiempo inició con este remate de Jairo. Era el segundo que le tapaba a Calderón. En el tercero lo terminía ganando el duelo el jugador Jairo Puerto. Remate de Roby. Roby estaba cerca de marcar con ese derechazo. Gran robo aquí de Wilmer Fuentes. Fuentes se la da a Diego Reyes. Reyes le pega. Rechaza el portero. Llega a Mendoza. Aquí estuvo a punto de marcar el maratón. Que a pesar de jugar una gran parte con esa desventaja numérica. Nunca fue defensivo. Siempre buscó el partido. Siempre buscó el partido. Fue el que tuvo más oportunidades. Y aquí Walter Martínez. Que fue también uno de los importantes. Recibe la falta de Mendoza. El árbitro estaba muy cerca. No duda. Dentro de Perdomo. Es que está caído. Ya como está caído ahí le da. Esa, esa. Por eso le da ahí. Le termina pegando. Mendoza y marca el punto penal. Ni reclama Platense. Aquí está la ejecución impecable de Mario Berríos. Así le pega a Mario Berríos. Para vencer la meta de José Calderón. Ya ganaba maratón 2 a 1. Una jugada en la que se comprometió Mendoza. Y abajo. Termina cometiendo la falta. Ahí en el momento cuando ya estaba expulsado el señor Jairo Ríos. Pero seguía con licencia para poder dar instrucciones. En la cancha. Remate de Wendel. Aquí está la expulsión de Mendoza. Sí, se va Mendoza. Aquí se olvida de la pelota. Y está muy bien el árbitro. Héctor Murillo para sacar. Mostrar segunda María. Y lo expulsa. Se va expulsado el hermano de Sergio Mendoza. Y ya se quedaban 10 a 10. Y después. Esta jugada. 3 contra 2. Walter Martínez. A aeropuerto. Y ahí tenían varios para definir. La jugada es de Walter Martínez. Fíjense ahí cómo se quita a Miguel. Dale Castro. Le pega a Osorio. Y ya después. Era muy difícil para el portero Calderón. Porque lo encuentran mano a mano. Está habilitado Jairo Puerzo. Sí, no entusiasmo. Incluso tenía Walter Martínez por el otro lado. Parecía. Está habilitado. Está en buena posición. Fue la jugada del segundo gol. Qué buena jugada de Castillo. Y qué bien define de cabeza. Roby Norales. Un excelente centro. Para acompañar muy bien. Está justo ahí. Muy cerca de la vertical. Del área chica. Y Roby Norales hacía el 3 a 2. Pero ya estaba finalizando el partido. Muy tarde.